Que me llame vagabundo, borracho y loco, no me importa Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer Y se ha pulgado de mi corazón, sin amor Si ella se fue y me abandonó Y destrozó mi corazón Si ella se fue y me abandonó Y destrozó mi corazón Esta noche quiero beber hasta morir Porque me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero tomar Si ella se fue y me abandonó Y destrozó mi corazón Si ella se fue y me abandonó Y destrozó mi corazón Y destrozó mi corazón Todo mi amor Por eso suena nomás Suena Golero Rocolero Por eso suena nomás Suena Golero Rocolero Yo no pensé Perderla nunca Pero ya ves Ella se ha ido Yo no pensé Yo no pensé Yo no pensé Que haría con ella Un mundo nuevo Que no hay amor Por eso suena Golero Triste Quiero en sus manos Sentir dolor Quiero decirle Que ese camino Ha destrozado Todo mi amor Por eso suena nomás Suena Golero Golero Rocolero Rocolero Pero eso suena nomás Suena Golero Rocolero Rocolero Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Que todo el tiempo suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo Si con el tiempo no quieras Ni la luna Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nada es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás 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 Llorarás Llorarás Cuando te acostumbres a perder Después de Me resignará Cuando ya no me vuelvas a ver Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí algo de ver con razón, sin embargo no he cumplido Todo más este dolor y el caldo, inmensamente que en mi alma Yo la ve con gran pasión, sin embargo ella ya se ha ido Todo más, por favor, todo más Que por ella quiero brindar Nena, por favor, todo más Que por ella quiero brindar Que se lave, que se moja la carita para que salga bien en la foto Claro, que salga bien O una toalla, o una toalla coja Una toalla, una toalla Ahí, ahí, agua, ahí, ahí, agua Bueno, ya llegó este Juancho 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 Juancho